He descubierto que mi novia es mala, la encontré besando a su ex novio Me había dicho que ya no pasaba nada, ya imaginaba que pensaba en él Quiero que me quiera tanto como a él, o si no, ahí está la puerta donde quiero ver Quiero que me beses así como lo besaste, o si no, lárgate porque voy a enloquecer Tengo una novia que es una malvada, me ha hecho un hueco en el pincho de una forma rara Tengo mis lágrimas por todas partes, y un corazón que está muy inconsolable Quiero que me quiera tanto como a él, o si no, ahí está la puerta donde quiero ver Quiero que me beses así como lo besaste, o si no, lárgate porque voy a enloquecer Quiero que me quiera tanto como a él, porque voy a deberП towards him ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!